Muy buenas noches, señores pestadores de El Espacio No Le Cabe Ná. No Le Cabe Ná, esta noche presenta una tinta de las Noches Locas de España. Su nombre, Micaela Paradais. Micaela, buenas noches, bonita. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches y Feliz Navidad. Micaela, ¿cómo has llegado a verte en esta situación? Pues mira, yo no tengo por qué asustarme de nada, ni que nadie se asuste. Yo quiero explicar que, bueno, yo soy mecánico fresador, pero la empresa donde trabajaba ha quebrado, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer un poco de problema y empleo, porque yo estoy casado, tengo mujeres y dos hijos, y por la noche pues yo me hago este, me saco este empleito. Somos bastantes compañeros, hay del ramo de la construcción, del ramo también de los olivares, de Jaén, que han venido incluso. Y aquí estamos, sacando unas pesetillas. Perdona un incisivo, Micaela, ¿qué dicen tus hijos de todo esto? Pues ellos están encantados, están encantados, porque además en la época de carnavales, pues a ellos siempre les gusta ponerse cositas, y de todo, de todos modos, yo pues tengo mi aje, mi gracia, yo soy de por ahí, con alegría, y quiero hacer un pequeño diferenciación, porque no es lo mismo transvestismo que como se transformismo. Eso, eso, ahí quería yo llegar, para hacerte esta pregunta, Micaela, ¿desde cuándo te dedicas al transvestismo? ¿Al transvestismo? Pues no, es que no es así, te lo acabo de explicar y no te has enterado de lo que te he dicho. Andando. Es que una cosa es travestismo y otra cosa es transformismo. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el transvestismo y el transensualismo? El transensual es otra cosa, que no tiene nada que ver. Porque el transventismo, uno se transviente con el transformismo, pero no es lo mismo el transformismo que el transvestismo, porque como no es lo mismo coge el metro que el suburbano, o sea, lo mismo. Sí, es verdad, siempre ha habido grandes espacios diferenciales entre baratresismo y industrialismo. Es que me río, señores, porque ven la cara a Micaela Paradais, es todo un orgullo para mí, porque empezamos juntos en el Teatro Chino de Manorita Chen, donde él trabajaba de Angula, de Aguinaga. Y por cierto, que lo hacías muy bien, salía con ese traje bonito de Angula, ¿te acuerdas? Con Paquita Flores. Angula a veces lo hacía, no lo hacía siempre. Y, niña, a escena, bonita. Jack, me parece que este es el momento, este turno, te están ya reclamando para tu espectáculo. Bueno, señores, para nosotros y para ustedes esperamos que haya sido de su interés esta entrevista con este hombre, este artista un poco marginado, pero siempre importante y digno de tener en cuenta. Bueno, pues nada, pues voy a hacer, ya voy, ya, ¿no? Sigue con tu maquillaje y con tu eso para que el público pueda ver como una persona se transforma en...